¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y entonces lo bonito, Marietta? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gentes de policía! ¡Les doy una estorra señora! ¡Mi esposo se acaba de ir! ¡Pasen para adentro señores! ¡Ya no tardará en venir! ¡Y allá están los cofas que están vistiendo! ¡Salucita de la buena tumba! ¡Jeje! ¡Cuánto pasaron para adentro! ¡Si le quitaron sus sombreros! ¡Demostrando a la señora! ¡Que eran unos caballeros! ¡Forecita de policía! ¡Cuánto pasaron para adentro! ¡Vamos, hemos iniciado con una tuya! ¡Cuánto pasaron para adentro! ¡Cuánto pasaron! ¡Gracias!